Les presentamos a mi viejo Loma 9cito por ahí Algo remasterizado de la primera producción Del 2005 al 2018 Perintazo, esto se llama Ey, con muchísimo cariño Para todos los clubes de fans Que nos venazan Y todos los clubes de fans De toda la república Muchísimas gracias Con mucho cariño para todos Esta tierra de helado Ey No vayas presumiendo Por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti Tú que sabes de mí Ey Ya sé que a ti Te gusta presumir Decirle a mis amigos Que sin ti Ya no puedo vivir No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Si ya ves Si ya ves Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Yo sé que es mejor Dígane De qué te vale ahora Ahora que no estoy Que les dirás de mí Que les dirás de mí Ey Recuerdo que ganabas siempre tú Y así Y así haces siempre una virtud Que era sombra y tu olor Ey No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que era un río Que no río y tu olor Se la sabe ¿Qué te dicen? Y a ver Tú nunca me has querido Que nunca he sido rubio Y a lo sé Que eres solo por orgullo Y de ese pie De qué te vale ahora De sufrir Ahora que no estoy A culpa de ti Que les dirás de mí Con muchísimo cariño Para todos los clubes fans Para todo aquel que está conociendo nuestra música Esta señora Tierra de Nados De Mazatán, Sinaloa Así nomás